Venimos de hablar con Ricardo Manzur, concejal del departamento de Rivadavia, ex intendente, que está pidiendo que se baje el sueldo, básicamente el intendente, y de ahí para abajo habló de 31 personas más, ¿no? Exactamente. Entre las cuales estarían ellos los concejales. Que significaría un ahorro anual de 57 millones de pesos. El intendente Ronco va a salir con nosotros ahora en minutos y nos va a dar también su opinión, su versión, pero se armó un lindo debate acá también entre nosotros, si está bien o está mal, en definitiva, ¿no? Bueno, si hay que nivelar para arriba o nivelar para abajo, ¿cuál es el límite? ¿Está muy desajustada esa brecha? ¿Cuáles son las responsabilidades? Porque ser intendente tampoco estamos hablando de que es algo sencillo. Alguien me dirá, está bien, te metes ahí porque te gusta y tenés vocación de servicio. No te obligan. Bueno, es cierto. Sí, lo que también hace mucho ruido es que si efectivamente cobra más que el gobernador de la provincia, porque uno entiende que el gobernador, gobernadora, quien sea, no hablemos de Rodolfo Suárez, si hablemos de cualquier gobernador de la provincia, uno entiende que debe ser el que tiene más responsabilidad en una provincia y, por lo tanto, el que más debiera ganar, ¿no? Así debería ser, claro. El sueldo máximo en una provincia debería regirse a través del sueldo del gobernador. Exacto. De hecho, se ha querido avanzar en varias oportunidades con leyes de sueldo, pero no se ha podido avanzar. Bueno, ahí lo vemos al intendente Ronco. Estamos intentando establecer el contacto con él porque sabemos que tiene también otras entrevistas y, bueno, atentamente estaban siguiendo el programa y desean también dar su versión, lo cual nos parece muy interesante, muy correcto, para también poner sobre la mesa este debate. Porque me llegaron también algunos mensajes que decían, ¿y no habría que nivelar para arriba? ¿Directamente? ¿Por qué nivelar para abajo y no para arriba? Está en contacto con nosotros el intendente del departamento de Rivadavia. Gracias por atendernos, Ronco. Un placer. Buen día. ¿Cómo está usted? No, por favor. El gusto es mío. Bueno, no sé si lo acaba de escuchar a Ricardo Mansur. Salió hace minutos con nosotros, dándonos detalles de este proyecto que ha presentado, con el cual busca que usted y 30 personas más se bajen el sueldo. Queremos conocer su opinión al respecto. Bueno, mire, la verdad que Mansur aplica la demagogia, no el sentido común, porque hacer política con eso en un momento tan sensible que está pasando en la sociedad produce un efecto bastante ardiente, ¿no? Yo creo que tendríamos que hablar de igualar para arriba, no para abajo, porque yo no gano más que el gobernador en ningún momento. Yo gano de bolsillo 238 mil pesos y yo puedo mostrar los bonos, que son los que atestiguan mi veracidad y no lo que se difama por este medio o por otros medios. Eso en primer lugar. Gano mero que el gobernador. Él habló de un sueldo bruto, quiero decirle, Miguel, ¿eh? Él habló de un sueldo bruto que usted pasaría en junio de más de 428 mil pesos. No, incluso superando el medio millón en junio. No, por favor, está en 378 mil pesos, sino que yo pago 66 mil pesos de ganancia, obra social. En fin, tenemos varios descuentos que llego a ese sueldo de 238 mil pesos. Lo tengo acá en mi mano, si lo quieren ver, se lo muestro. No es viri viri, estamos hablando con papeles en la mano. Esa es la realidad. Y yo creo que todos los sueldos se van altos, pero después tienen un descuento, como el del empleado exactamente lo mismo, como el de cualquier empleado bancario que gana más que yo, inclusive cualquier legislador gana más que yo, hasta concejales de otros departamentos ganan más que yo. ¿No es cierto? O intendentes, que están algunos prendidos con el sueldo del gobernador. Yo me manejo con otra fórmula, que no llego ni siquiera al 80 por ciento. ¿Con qué fórmula se maneja? Porque lo que dice Ricardo Mansur es que justamente se cambió la fórmula, que en vez de multiplicarse por 5, se multiplica por 10, un determinado porcentaje. ¿Cuál es la fórmula con la que se está calculando su sueldo hoy? Es exactamente lo mismo. Nosotros lo manejamos con la fórmula de 5 sueldos de la categoría 13I. ¿Me explico? Seguimos de la misma manera, nada más que se han aumentado los sueldos. Yo siempre he tratado de mejorar el sueldo del empleado municipal. Esto es al revés de lo que él habla. Acá en promedio, el empleado municipal desplanta, en un promedio, gana de 45 o 50 mil pesos de bolsillo. Algunos están llegando a ganar entre los 90 y 100 mil pesos. No es como él dice, de 20 mil pesos de sueldo. Nadie cobra 20 mil pesos de sueldo. Los que sí, los que entran a trabajar con contratos de locación, esos sí entran con un sueldo de 30, 33 mil pesos. Pero no 20 mil. Nadie cobra eso. Pero cuando entran a eventuales, después de dos años, porque acá la cosa es así. Son tareas, o sea, contratos temporarios de dos años, más pasan a plantas eventuales por dos años más. De ahí recién quedan efectivos. O sea, que un empleado pasa cuatro años antes que quede efectivo en el Estado. Y no es solamente en nuestro municipio, sino que sucede en todos los municipios de la provincia. ¿Me explico? Sí. Miguel, usted con Mansur no tiene diálogo, entiendo. No, se cortó el diálogo con Mansur al primer mes de mi gestión. ¿Y por qué? Bueno, porque él no coincidió con cosas mías, ni yo con las de él. No hubo un acuerdo. Pero él lo había ungido usted como candidato a intendente. Sí, porque le falló el candidato que él tenía, lógico. Entonces, cuando le falló el candidato que él tenía, no tuvo mejor opción que tomar la mía. Aparte, quiero aclarar que yo siempre trabajé en política para el señor Mansur toda la vida. Y yo le propuse que quería ser candidato en una oportunidad y él me lo negó porque tenía su candidato. Yo le dije, está bien, yo no voy a ir en contra suya si usted tiene su candidato. Pero que me gustaría ser, sí me gustaría ser. ¿Por qué? Porque yo quería hacer un montón de cosas que veía que no se hacían. Que una de estas era mejorarles los sueldos a los empleados. Entonces, acá habían tareas especiales que las cobraba el que trabajaba y el que no trabajaba. Entonces, él sacó la mayor dedicación para poner tareas especiales. Yo al revés, dejé las tareas especiales fijas en su sueldo y volví a tomar la mayor dedicación. O sea, que en vez de empeorar el sueldo, lo ha ido mejorando. Entonces, para que quede claro, Miguel, usted dice que es de la categoría 13, que es la máxima categoría de sueldos hoy en el municipio. Sobre esa categoría se multiplica por 5 y así se determina el sueldo actual del intendente. Claro, más que el adicional de representación, que viene por ley todo eso también, ¿no? ¿Que de cuánto es? Por eso mi sueldo, sueldo llega a los 138 mil pesos de bolsillo. Miguel, ¿y qué dice entonces? Que no termino de entender. Ayer leía también un poco el detalle del articulado justamente. ¿Qué es lo que dice Manzur que se ha modificado? ¿Cambió algo o no cambió nada en definitiva? No, mi sueldo no ha cambiado. Se han mejorado los sueldos en general. Porque yo no puedo tener una buena gestión en el municipio con profesionales que ganen menos de 100 mil pesos. Es imposible manejar un municipio con gente profesional. De esta manera, el privado lo absorbe en su totalidad. Nadie va a querer venir a trabajar a un municipio con un sueldo de 100 mil pesos de bolsillo. Hablemos de ingenieros, de arquitectos, hablemos de contadores, de abogados, ¿me entiendes? Yo soy el intendente que manejo... Además, en el sector privado se paga mejor, entonces es difícil tentarlos. Pero insisto en esto, no se modificó nada lo que usted nos dice con respecto a lo anterior en cuanto al cálculo del sueldo. ¿Eso no se ha modificado? Sí, se ha mejorado. Sí, algo se ha mejorado. Por supuesto que se ha mejorado. Por eso hemos llegado a cobrar 238 mil pesos en mi caso de bolsillo. Si no, hoy yo estaría cobrando 120 mil pesos o 130. ¿Me explico? ¿Y a usted le parece que un intendente puede cobrar 130 mil pesos? Yo hago la pregunta al revés. Debatíamos eso recién con nuestros compañeros. Todos coincidimos en que tiene que ser un trabajo bien rentado. Yo digo una cosa. No quiero ganar 500 ni un millón de pesos, pero mejoremos hacia arriba también la planta personal. Lo que hay que buscar es que en todos los ámbitos no bajar los sueldos, sino mejorar el sueldo al que menos gana. En eso coincidimos, Miguel, pero hay una diferencia muy grande entre lo que es Grime Ricardo Masur en relación a su sueldo, que él está hablando de 400 y pico mil pesos, en relación a lo que usted dice que gana. Porque habla en bruto, no habla con los descuentos que corresponde. O sea, en bruto ese es su sueldo de 400 y pico mil y usted dice que... 378 mil. 378. Y dice que con los descuentos le quedan 238. Exacto. Bien. Exacto. De bolsillo hablemos. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo, ustedes mismos, si le hacen una liquidación en el canal, el sueldo es más del 55% de lo que ustedes cobran. Pero yo entiendo igual que ese salario en bruto que usted está manifestando, ese salario en bruto comparándolo en bruto con lo del gobernador, ¿sí estaría por encima del sueldo del gobernador? No, nunca, jamás. Yo estoy cobrando menos del 70% de lo que cobra el gobernador. Bueno, Miguel... Esa es la diferencia. No, él hace demagogia con poner el sueldo en bruto. Para la gente que no entiende, lo que toma es ese valor. Pero el valor que uno se echa al bolsillo es menos del 50% de lo que él habla. Es una barbaridad. Hablemos con los papeles en la mano y si hay algún problema, que lo degrima en la parte legal, que haga una denuncia legal, que Fiscalía de Estado lo absorba, o que venga el Tribunal de Cuenta a corroborar los sueldos. No hay que hacer demagogia con los que menos ganan. No le toquemos el sentimiento a la gente que hoy está necesitada de dinero, que los sueldos son muy bajos, que se le ha caído el salario. Hay que tratar de mejorar. Yo le vengo mejorando el sueldo permanentemente, a tal punto que en el último acuerdo con el sindicato fue uno de los departamentos que mejor acordó dentro de todos los intendentes. Y ahora nos estamos sentando entre hoy y mañana con el sindicato para volver a retocar los porcentajes que habíamos fijado. Y esto no quita que sea definitivamente, porque como va la situación económica a nivel país, nos está absorbiendo mes a mes lo que habíamos planeado hace dos o tres meses atrás. Así que los tendremos que volver a juntar dentro de un mes o dos meses para volver a acordar aumentos acordes a lo que realmente necesita el empleado municipal. Para cerrar, Miguel, no creo que avance entonces este proyecto en el consejo en donde ustedes tienen mayoría. No, no, no. Al menos yo que tengo la potestad a lo mejor de pedir rebaja salarial, no lo voy a hacer, porque considero que eso no corresponde. Lo que sí habría que ver es de tratar la ley de sueldo para que de una vez por todas se saque del medio de la discusión estas cosas. ¿Me explico? Si la ley de sueldo existiera, no habrían estos problemas que cualquiera larga un monto a la calle y la gente absorbe eso y no la realidad. No hagamos de esto una demagogia. Y yo podría fácilmente decirle ¿por qué Mazur cobra 150 mil pesos de jubilación? A ver, sería la otra pregunta. ¿Cómo logró él llegar a, después de 40 años de político, cobrar 150 mil pesos de jubilación? ¿Por qué? Porque ha tenido buenos sueldos. Porque ha sido diputado provincial, nacional, nuevamente diputado provincial. Ha estado adscrito, o ha estado trabajando en la legislatura para poder llegar a cobrar esa jubilación. Si cobra 150 mil pesos de jubilación, quiere decir que ha tenido sueldos de bolsillo mayores a 250 mil. Porque nosotros cobramos el 66% del sueldo mínimo vital inmóvil. Entonces, si yo quiero atacar a una persona, hablo todas estas cosas. Pero no es mi intención. Mi intención es hacer una buena gestión como la que vengo haciendo. Yo nunca planteé cosas que no corresponden y menos hablar mal de un colega o de otras personas terceras. Simplemente me dedico a hacer una buena gestión, a traer más cloacas, más agua, más asfalto, a dejar una ciudad prolija, a mejorarle la calidad de vida al vecino. Que para eso me eligieron. Para mejorar la salud, la seguridad, para trabajar y mejorar los espacios de edilicio y sobre todo los escolares. Para que a los chicos no les falte el agua ni la calefacción. Para que puedan tener un lugar agradable. El deporte que ha crecido tanto en Rivadavia. ¿Cuántas cosas hemos hecho para mejorar la calidad de vida del ciudadano rivadaviense? Eso es lo que hay que plantearse. Miguel. Porque él habla de... Perdón. Que se reducen 50 millones de pesos me parece una barbaridad. Porque claro, si usted saca el aporte que hay que hacer aparte del sueldo que uno cobra, el aporte que hay que hacer para llegar a su monto, por supuesto que va a hablar de esa plata. Pero son aportes que lo hace cualquier empleador que es el 931. Entonces ahí sí se aumentan los montos. Pero no es esa la verdad. La verdad es que yo cobro mucho menos que el gobernador y cobro de bolsillo 238 mil pesos que el recibo de aportes que tengo del mes de mayo. Miguel, le agradecemos el contacto. Esa es la única verdad. Ha sido usted muy amable en atendernos y en salir a responder también. Es muy gentil. No, te agradezco tanto que me dé este espacio. La verdad que irrita mucho a la sociedad y yo no quiero que estas cosas sucedan. Si él va a hacer política con demagogia y no va a hablar la realidad de la vida, porque podríamos decir muchas cosas de Mansur, pero sin embargo yo tengo códigos en la vida que me los voy a reservar y no los voy a decir. Gracias, Miguel. Muy amable. Queda como yo le acabo de aclarar. Muchas gracias a usted. El intendente de Rivadavia dando también su respuesta a lo que nos comentaba más temprano Ricardo Mansur, concejal también de ese departamento y ex intendente. Gracias.